buenos días amigos para todos en donde quiera que nos van a ver por acá nos encontramos con otro nuevo vídeo el día de hoy pues miren por acá sigue lo que es mi sobrino verdad ya él está acá con su desayuno lo lo vine a visitar verdad en buena mañana para ver cómo había amanecido el niño como había seguido y gracias a dios pues ahí está ya le hicieron su curación y ahorita pues mi hermano le va a lo que su comidita ya que le trajeron en capa harina creo que es verdad así se ve o demás bien hacen bien hacen aquí está miren sopita de fideos con verdurita y un su panito el pan integral creo yo simple entonces mi hermano lo encontré yo por acá verdad le viene a ver y aquí lo encontré todavía ya que él pues tiene que estar al pendiente del niño verdad porque como estábamos comentando ahí pues que la esposa de él pues también lo apoya verdad el día de ayer estuvo aquí verdad ya va a venir ya no más que les digo que se veniera un poquito tarde que no tenga pena que aquí estoy yo con el niño está bien y está muy contento está contento conmigo verdad mi amor está contento conmigo está feliz conmigo todo el niño yo aquí estoy yo es como que estuviera mole ajá estoy a papá y mamá con él aquí brindándole siempre sí y lo que pasa también de que tenés otros dos niños en la casa verdad y la nena y la nena de 10 años verdad que hay dos sí pues también pero lo que es el día ella se viene ajá lo que es de noche si no porque tiene sí sí es cierto sí que no lo quieren si se sienten ellos ajá y está bien que tú estés aquí me dijo ay que cuida a los nenes allá sí pues así me dijo usted ahí está sí es cierto yo estoy contigo o tu mami los dos quisiera sí dice él yo le di a la opción sí quien quiere que esté tu mami que se venga y me voy yo para la casa o me quedo yo aquí contigo ajá quien quiere que esté aquí mi amor yo y usted dice ah tú dijo usted pensé que dijo ajá que yo esté con él sí pues en fin pues mi esposa como tiene el nene más chiquito pues también ajá lo tiene tiene más cuidado de verdad que hay que cuidar más al pequeñito porque necesita su pachita hay que hacerle su atolito sí como nena tiene 10 años pues ahí no le podemos poner responsabilidad ya está pequeña sí por estar hirviendo atol o algo sí va a salir peor es cierto nuestras condiciones no dan como para tener sirvienta sí sí igual yo ahorita allá dejé los patos también ya les di su desayuno se quedaron en la casa se querían venir el chico está diciendo quiere ver a mi primo dice cómo está pues qué tiene qué le pasó sí yo sé que los niños ajá los niños se quieren visitar verdad sí ya primeramente Dios va a estar en casita sí eso fue lo que le dije yo mejor vamos a ir cuando esté en su casa mi hijo yo sé que vos lo lo querés ir a ver si yo quiero ir llévenme pero le dije yo ahí no te van a dejar pasar creo yo le dije porque son niños además aquí quédense en la casa mejor les dije yo cuando él esté en su casita le dije yo lo van a ir a ver allá muchas gracias por el apoyo amados amigos gracias por esos likes que le deja a mi hermana por los comentarios y sobre todo por esa bendición que me han enviado muchísimas gracias por sus buenos deseos hacia mi nene hacia mí también gracias porque Dios ve cada paso que nosotros damos verdad y si sembramos bien bien vamos a cosechar verdad y eso es lo importante entonces esta mañana me sorprendió mi hermana madrugó por acá y me sorprendió porque sí me vine temprano pues anoche estuve ya tarde con el nene que le dolía un poquito su brazo ya luego lo inyectaron se calmó su dolor ajá y ya me relajé un poquito pues desperté algo tarde verdad porque estaba y si estuve pendiente ahí viéndolo por la noche que el señor se quería voltear para este lado como aquí tiene la operación si pues le duele yo vi que pujo verdad en la misma desperté y ya la quería voltear para acá pero como estaba bien dormido de plano que no sentía el dolor si pero y las dos manitas él no puede comer porque las dos manitas tiene en uso o sea que este bracito ve lo tiene como con una agujita ahí le ponen ajá ahí le ponen sus sueros ajá no sé cómo se llama eso va a tener su nombre ajá la cuestión es de que ahí le están inyectando introduciendo el líquido sí pues para los dolores y todo eso y el otro brazo es el que tiene dañado sí pues aquí aquí es donde tiene el sí ya se lo ajá ya se lo vi gracias a Dios ya lo curaron ahí también sí la punta del clavo ajá sí los que vieron el video anterior vieron bien bien porque yo vi que mi hermana grabó bien sí ajá ahorita se mira más porque lo acababan de curar pero esa es la punta del clavo que está ahí le sale ajá bueno los que no vieron el video anterior también les invitamos que vayan a ver el video anterior tal vez ahí van a ver mejor el ajá cómo ha venido evolucionando la curación sí pero pero gracias a Dios fíjate que yo ahorita ya le miro más carita de feliz ya no lo miro tan triste como estaba de primero igual pues yo también estoy muy feliz la noche estuve jugando con él aquí bromeando sí contemplando y todo diciéndole verdad que va a estar mejor hay que darle ánimo ajá dándole ánimo y le di su comidita aquí como pueden ver así le di su comidita a la noche también tranquilo ya lo vi más feliz y eso me alegra más verlo feliz él me puso feliz sí es cierto me cambió mi rostro mi mirada ya no estoy tan preocupado sí ya procedieron con lo más importante y también él ya me está comiendo porque no comía pero ahorita sí ya me está comiendo es cierto pues ahí sí que gracias a ustedes gracias a mi hermana también que me trajo no sé si ella está pues dale todos modos dale le agradezco acá públicamente que me trajo ahí papaya ya comimos papaya con el nene ajá y le traje un su hermético de papaya porque venía bien fría porque como yo sé que el niño no puede comer cualquier cosa entonces le dan su comidita verdad pero yo le quise traer lo que es papaya fruta pues y mi hermano también ya comió por ahí también le traje algo para su desayuno porque yo sé que por acá pues él está aguantando a las penas no no lo dejan a uno pero ni comprar un plato de comida aunque sea el más barato sí lo que pasa es que el día de ayer pues por las mismas preocupaciones no cené antier no desayuné ayer y ahí sí que al almuerzo es el esfuerzo de comer algo sí es cierto y para la cena pues como él está se queda solito aquí me da pena no me gusta dejarlo solito para llorar ya no pudiste ir a traer nada ya se pone a llorar para la cena ahí teniendo mis tortillas y nomás que ya no pude ir porque no no quise estar solito sí pues pero sí yo en eso me quedé pensando ayer dije yo no le llevé nada de comida pero mañana voy a madrugar dije yo le voy a llevar algo de desayuno y por eso les traje fruta y sí le gustó al nene porque comió bastante sí comió bastante ajá no tiene mucha hambre pero te dicen que coman sopita o le aguante comer va de ahí sí y ande se llene pues ajá entonces también le traje ahí a mi hermano algo para que él se desayune tortillas y algo ahí de comida verdad yo sé que en estos momentos para para él es bastante traerle ahí una pieza de comida verdad porque él pues como dice él va completando los centavitos para poder pagar él no ahorita lo que menos quiere es desajustar el dinerito tonté unos centavitos ahí verdad pero no puedo tocarlo el lujo de decir voy a comer ajá voy a comer o voy a ir a comprar esto pues todo está acá allá afuera entonces hoy sí me voy a juntar con doble comida creo que va a venir mi esposa y me va a traer va a traer más lo dejas para el almuerzo ajá me dijo me esperábamos desayunando más que ella no tiene quien la traiga sí puede ajá ya no tiene quien la traiga pero no tengo mi moto ajá en la casa ajá no hay piloto entonces como fíjate que yo venía aquí va a ver si si vos querías ir a tu casa que fueras te llevaba mi moto yo me quedo con el nene pero si el nene no quiere va porque como casi que no no me tiene no me tiene confianza digo porque como es un niño más quiere a los padres va más quiere a los padres es como que vos vas a mi casa los patados no te van a agarrar confianza tanto va entonces dije yo mejor si él no se quiere quedar pero como vos decís que va a venir ella y no tiene quien la traiga mejor voy a echar el vueltazo yo y te la traigo ah gracias la verdad que sí lo que pasa es que el niño es que va llorando ayer vino una muchacha también no quiso él y me dijo lo voy a cubrir me dijo vaya a comerse algo por ahí ajá yo intenté pero solo llegué ahí el nene empezó a llorar mejor me regrese si si es cierto ajá mejor me regrese bueno entonces hagamos eso mejor echar tu desayuno y en lo que en lo que desayunas pues mejor la voy a ir a traer yo vaya que no 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 puedes ir vos porque el nene no se quiere quedar con otra persona entonces pues yo no me puedo traer nada por las ahí sí que por las preocupaciones sí igual yo también y temprano nerviosa y todo y pues preparó comida para los niños les dejó su comida esta porque ya madrugó ayer sí ajá hoy sí le dije yo mirando madrugués mejor dale su comida dale su desayuno a los niños preocupate por ellos primero le dije el nene sí de mí no te preocupes no bien te voy a llevar tu comida sí no más que pues estaba esperando ahí que el piloto se desocupe porque él fue a picar si puede estar ocupado si puede estar ocupado si se desocupe la va a traer en mi moto sí pues mientras tanto ella no puede venirse allá está en la casa pero si mi hermana me hace el favor yo voy a comunicarme con él sí pues te quedas aquí con el nene ya que yo pues gracias a Dios los niños mis hijos pues los dejé en la casa les dije yo voy a ir a ver a su primo ellos se querían venir pero yo les dije que no que mejor cuando él esté en su casita y gracias a Dios ellos pues están seguros en la casa igual ya ahorita les voy a pegar una llamada ya chico ya me llamó ya chico ya me llamó yo le he dicho que me llame no quiere nada nomás pidiéndome cositas está ahorita te llamó cortada sí lo tuve que cortar me llamó entonces ya ellos pues gracias a Dios están bien ahí en casita va y como digo yo uno aquí así en estos momentos es cuando más necesita entonces estábamos platicando con don Juan ahí también en la casa y me estaba diciendo él va a échele la mano a su hermano vaya a verlo me dice porque pobrecito lléveles algo me dice sí gracias dije yo y por eso él me dijo tómese su día disponible gracias a don Juan dios me siempre le llama a los niños y con que ellos estén bien aquí en casita no hay pena sí también pero está ocupado ahorita que llegue el nene a la casa pues con gusto y puede llegar sí así me dijo porque él me dijo yo quiero ir a ver al nene pobrecito pero también tengo que hacer ande mi mamá me dijo y ya como mañana se lo llevan a casa primero Dios entonces le dije pero mejor lo va a ver en su casa le digo eso sí me dijo sí puedo ir a la mamá de él también verdad que ya está entonces necesita el apoyo de los hijos para hacer sus trabajos sí es cierto algo que agregar verdad disculpe ajá pues le decía que ya no estoy preocupado pues porque veo mejor mi niño verdad sí la alegría me volvió gracias a Dios pero ahí sí que ustedes no son mis padres ustedes no son quien para ayudarme yo no soy quien para pedirles yo sé que no es correcto pedir sí me siento un poco mal pedir verdad pero me encuentro en estas necesidades es una necesidad la necesidad como dicen mucho verdad disculpen la necesidad la necesidad tiene cara entonces yo acá pues con esta cara verdad que tengo les pido de favor si alguien si alguien le nace su corazón que si le nace su corazón me puede apoyar para el beneficio es para el niño verdad sí ya llevas algo recaudado gracias a Dios le desea aportar algo yo le agradezco mucho le voy a estar eternamente agradecido y sobre todo Dios se los va a multiplicar se los va a bendecir que Dios bendice al dador al leger si así es así es que Dios los bendiga amigos saludos y ya se siente mejor gracias a Dios mi hijo y ya se río así es así es que Dios me los bendiga amigos esperamos que les guste el video hasta la próxima más